En estos tiempos de cambio, al iniciar un proceso de educación en línea, es normal que tanto el profesor como el estudiante entren en conflicto con el nuevo modelo. Negación, pérdida de confianza y frustración son fases normales de cualquier adaptación. Nos resistimos, aislamos y sentimos que estamos en nuestro mínimo de energía. Sin embargo, pronto entendemos que el nuevo paradigma nos presenta un sinnúmero de oportunidades y esto nos permite recuperar nuestra confianza y emociones positivas. Acá en este pequeño video, chicos, quiero que vean cómo funciona la herramienta de corte y la versatilidad que tiene en el modelo. Evidentemente lo que está rojo es lo que está en sección y paso a paso lo vamos a seguir viendo. Pudimos aplicar hoy por la necesidad que se dio en el país, por esta necesidad coyuntural, hemos podido seguir con las clases sin interrumpirla. Rápidamente somos conscientes de que sí funciona y que podemos alcanzar nuevos niveles de aprendizaje y comprensión. Sabemos que la educación en línea es un reto que esta pandemia mundial nos pone. Sin embargo, también sabemos que tu futuro no se detiene y por eso te apoyamos en este proceso. Hola, mi nombre es Roberto, soy parte del equipo de Chepecletas. En estos días de confinamiento y distancia con una ciudad de San José adormecida, desde Chepecletas hemos querido despertar el interés por nuestra capital o más bien mantenerlo y para ello hemos invitado a nuestro amigo, el arquitecto y cronista de la ciudad, Andrés Fernández, quien nos acompaña gracias al auspicio de la Universidad Veritas. Bienvenido Andrés, ¿qué tal todo? ¿Qué tal Roberto? Encantado de saludarte. Igualmente, un gusto como siempre. Y bueno Andrés, sobre diferentes temas, ¿verdad? Que se podrían conversar sobre San José, creo que sería interesante conversar un poco sobre el contexto en el que estamos actualmente, ¿verdad? Estamos en un momento de pandemia y no sé, ¿qué te parecería si conversamos un poco sobre un episodio similar que hubo en Costa Rica unos cuantos, unas varias décadas atrás? Ciento cincuenta y tantos años, para ser exactos, la verdad, sí. Sí, la peste del cólera asiático de 1856. Cabe recordar, Roberto, que la epidemia que fue aquella se da en el contexto de la guerra de 1856-1856, la famosa campaña nacional tiene dos partes, la campaña del 56 propiamente y la del 56-57. La primera es marzo-abril y es cuando se ganan las famosas batallas de Santa Rosa y Rivas, la primera batalla de Rivas, que es cuando cae Juan Santamaría. Los costarricenses se dan cuenta que, bueno, han ganado la batalla, hay problemas de salud, aparece el cólera morbus, recordemos que la ciencia médica no estaba lo suficientemente avanzada, entonces ellos creen, muy lamentablemente, que es una cuestión de Nicaragua, y entonces don Juan Rafael Mora, el presidente, decide retirarse a Costa Rica. El retiro, todo parece que fue algo muy, 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 muy bien hecho, muy ordenado, pero lamentablemente la gente se venía muriendo. Llegan al valle central, de donde era la mayoría, por supuesto, y se extiende por todo el valle central, el cólera morbus o cólera asiático, ¿verdad?, que es una de las muertes, junto con la peste negra, se dice que es de las más dolorosas y terribles, te dan entre dos y tres días de tiempo nada más, desde el momento en que aparecen los primeros síntomas, a lo siguiente, y, bueno, San José, que había puesto una buena cantidad de combatientes, y como capital de la república que era, donde se aglomeran las tropas al llegar, incluso se festeja, imagínate cómo pudo haber sido aquello, se festeja que se ganó una primera parte de la guerra, le fue muy bien a las tropas nuestras contra el filibuster norteamericano y demás, se entiende la alegría, pero no se comprendía entonces el peligro que se corrió, ¿verdad? La peste se extendió por San José, y digamos que en números gruesos se habla precisamente de que pudo habernos quitado el 10% de la población. Wow. Si se calcula que Costa Rica andaba, por ejemplo, en los 100 mil, 110 mil personas, se calcula que murieron 10 mil o un poquito más de personas. Entre la guerra y la peste, aquello fue una sangría terrible para Costa Rica. En el caso de San José, los relatos son muy cruentos, la orden del gobierno era muy clara, una vez que la persona fallecía había que sacarlo a la acera, a la calle, dejarlo ahí, y las carretas pasaban todo el día, calles y avenidas, recogiendo los muertos. Se dice que incluso en algunas ocasiones el carretero, una cosa de terror, ¿verdad? Que el carretero que hoy recogía un cadáver, mañana iba dentro de la carreta ya muerto, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que se dice como anécdota es que probablemente la leyenda costarricense de la carreta sin bueyes nació entonces, porque las carretas sí trabajaban 24-7, porque como los muertos no tienen horario para morirse, la gente no tiene horario para morirse cuando hay una peste, entonces simple y sencillamente tenían que recogerlo a la hora que fuera y llevarlo lo más pronto al famoso cementerio de cólera, que ahorita vamos a comentar algo sobre eso, pero que también habían otras fosas comunes. Ah, ok, ok. Y también interesante, Andrés, que vos nos habías contado una vez sobre un ejemplo como, ahora que estaban de moda, como Walking Dead y esas cosas, ¿verdad? Los muertos vivientes. Por ahí creo que hay como una anécdota de algo similar en San José, ¿es así? Sí, ciertamente, y fue para, y está documentado, y muy bien documentado, por cierto, en algún momento será una de las crónicas mías publicadas, porque lo tengo bastante bien averiguado el asunto, un tipo jovenzón de San José Centro, para que nos ubiquemos calle 1, avenida 5 y 7, para que los ticos nos ubiquemos de la antigua radiográfica, 50 horas al norte, o, todavía más fácil, del antiguo bar Limón, 50 horas al sur, ahí por donde está Fuerza y Luz, a mano derecha, exactamente a media manzana, vivía este muchacho, el día con su familia, resulta que, bueno, se muere, lo sacan, la carreta lo recoge, lo lleva al cementerio de cólera, que era exactamente en avenida 10, diagonal al cementerio general, donde está lo que antes llamábamos la capilla de las ánimas, que ahora es la rectoría de la preciosa sangre de Cristo. Entonces, ahí hacían la fosa común, los colocaban ordenadamente, les tiraban cal viva, que se consideraba que tranquilizaba a la peste, después les tiraban una capa de tierra, volvían otros muertos, y en ese plan, ¿verdad?, hasta que llenaban la fosa y se cerraban. Bueno, están en el proceso, como no han llegado todavía más cuerpos, más fallecidos en las carretas, resulta que al hombre lo tiran, en la fosa común, lo acomodan, desnudo, porque, recordad que la ropa, simplemente, o sea, el muerto llegaba con ropa, ahí lo desvestían, y ahí mismo quemaban la ropa. Lo metían desnudo a la fosa, y le tiran cal viva encima, mientras llegan el resto de los cadáveres. Pero en eso, se viene una garuda, y la cal viva reacciona con el agua. Entonces, imagínate que la piel se le debe haber quemado. En ese momento, cuando la cal viva empieza a reaccionar con el agua, el hombre se levanta, estaba vivo. ¿Qué fue hoy, imagínate? Por alguna razón, que hoy desconocemos, porque no hay un expediente médico que nos lo pueda explicar, o por lo menos darnos un indicio. Él no estaba muerto, lo creyeron muerto, lo tiraron a la fosa, estaba vivo. Imagínate el susto de despertarse, usted desnudo, en una fosa llena de muertos, con cal encima. Y tu piel ahí, casi, no sé, como derritiéndose casi, seguro. Cayéndose de la piel a pedazos, probablemente el hombre sale corriendo, atraviesa en diagonal, San José no estaba toda construida, construida como ahora, Lensa, atraviesa en diagonal, cafetales y portreros, y llega por detrás de la casa, por dicha no por dentro, por detrás de la casa un cañal que había, y entra por el corredor y la cocina. Qué lindo. La orden del gobierno era muy clara. No habían oficios de difuntos, había que hacerlo con cuerpo ausente. Entonces lo estaban velando. Ahora imagínate vos, que usted lo está en velando, y usted entra a su velorio, blanco de carro, probablemente medio quemado, y encima del nudo. O sea, aquello debe haber sido terrible para la familia. Casi mata a la familia. Es una anécdota cruenta, pero a la vez es como tragicómica, ¿no? Sí, claro, porque es como, tiene un poco de todo. Sí, es terrible. El tipo muere a finales del siglo XIX, allá por 1798, mayor, bastante mayor. Sí, no murió por cólera, entonces. No, no se murió por cólera. Eso es lo increíble. Desde luego, sí quedó mal de la cabeza, ¿verdad? Claro, es que me imagino que cualquier persona que pase por una situación como esa, imagínate nada más abrir los ojos, estar completamente sin ropa, lleno de, rodeado de muertos, con la piel cayéndose. O sea, es que no se me ocurre la peor cosa, ¿verdad? Yo creo que era mejor estar muerto. No, 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 de una cosa terrible, imagínate. Vos no sabes dónde estás, qué pasó. Y de pronto, ¿verdad? Lo único que atisba al hombre es correr corriendo para la casa. Pobre, pobre hombre. Yo tengo los apellidos, el nombre y demás, y sé claramente que vivía ahí, etcétera, porque era tradición en la familia que fue dueña de esos predios que ahí había vivido. Y entonces conozco a los descendientes, he entrevistado, incluso en el plano de la ciudad está, está definido esa historia. Esta definitivamente tiene que ser una de las historias de miedo a San José más interesante, ¿verdad? Definitivamente, como de terror. Ciertamente, es un walking dead criollo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Te decía que habían otras cosas comunes, porque la mortandad llegó a tanto que no cabía, no cabía toda la gente en el cementerio. Pero aparte de eso, si vivías allá por el lado del Morazán, atravesar la ciudad con muertos era terrible. Entonces, se hicieron fosas comunes por ahí. Una de esas fosas comunes se dice que está en Barrio Amón, al costado oeste del edificio de Lynx, en la casa de mi querida amiga Carmen Odio, precisamente la que fue la casa de don Mario González Feo, la de la Tapia del Quijote. Claro, claro. Ahí se supone que hubo una fosa común, entonces. Sí, 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 sí. Sí, sí, ahí se supone que hubo una de esas. Y en otros lugares, yo no los tengo claros. Esas sí sé porque en esa casa se dice que hay fantasmas. Ah, ¿verdad? De hecho se va a pasar. Si Carmencita ha escrito sobre ella, ella ya no les tiene miedo. Esa familia conviven, sabe, conviven. Pero sí, el... No, este... El historiador Werner Cortés sí me ha hablado de otros sitios, pero en este momento no te los puedo precisar. Pero es que no es seguro. Habría que hacer ya excavación para ver si están efectivamente los restos. Pero es muy probable que hayan sido varios buzones o fosas comunes en distintos puntos. Pero entonces, debajo de la capilla, como decimos que la conocíamos como las ánimas, ahí hay un montón de cuerpos, entonces, actualmente. Ah, sí, sí. Debajo. De hecho, de hecho, cuando se... Ese templo es diseño de don Teodrico Quirós, el gran arquitecto y pintor, que es de 1951, 51, 55. Y, este, cuando se hizo la capilla de las ánimas, conozco gente que estaba niña, que vivía ahí en el barrio Bolívar, precisamente, todo eso es el barrio Bolívar, este, que recuerda claramente cuando estaban haciendo las zanjas de la cimentación y salían los huesos. Huesos. De hecho, ahí, donde está la capilla de las ánimas, a la par, digamos, al oeste, hay un parqueo. Todo eso era el cementerio hasta la esquina. O sea, de esquina a esquina. Era un cementerio relativamente pequeño. Pero, lo que pasa es que, como te decía hace un rato, la ciencia médica no había avanzado suficiente y, entonces, una vez que se agotó el espacio con el cólera, se cerró y nunca más se volvió a abrir. Porque el miedo de los costarricenses era que si se abrían las fosas para enterrar más gente, se volviera a salir el cólera a veces. Claro, claro. Cuepucha. Y, Andrés, es cierto que también, donde está el parquecito, que está como diagonal, que tiene como un elefante, y otras cosas. El parque de los elefantes. Exacto. Conocido como el parque de los elefantes, el parque de Barrio Bolívar. Ajá, ajá. Ese es otro de los sitios donde se dice que ahí hubo fosas. Ajá, ajá. Sí. Hubo una fosa común. Sí. Interesante. Porque todo eso originalmente era un solo terreno, pero lo atravesó la calle de los cementerios, primero, y luego la calle 20, la avenida de los cementerios primero, y luego la calle 20. Ajá. Que no existía, la que pasa por el hospital de niños. Ajá, claro, claro. Esa calle se hizo para traer el ganado de Barrio México a San Cayetano. Pero, este, sí, en efecto, el, 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 el cementerio, el llamado cementerio antiguo, cementerio viejo, cementerio del cólera, estuvo ahí. El, el terreno, sí, es, es bien interesante, porque durante muchos años, al quedar vacío, se enmontó, la gente empezó a usarlo de plaza, y a jugar fútbol. Entonces, hay un escándalo, hay un escándalo en los periódicos, por ahí del año 20, entre el 23 y el 25, fue que se puso más candente, y, este, porque la gente jugaba fútbol ahí. Y es que tenía un muro, era perfecto, tenía un muro, estaba Zacate, era plano, los vecinos del barrio Bolívar, que no tenían parque, solicitaron que les convirtieran eso en parque, y se los convirtieron en parque. Ah, ok, ok. Ahora bien, el parque se quitó, porque la protesta fue tal, en la opinión pública, ¿verdad?, de que ahí estaban enterrados, gente que era sobreviviente, la guerra del 56. Entonces, fue cuando les dieron al barrio Bolívar, ese otro pedacito, que vos decís, es ese triangulito, del famoso parque de los elefantes, como se le dice popularmente, aquí en Costa Rica. Sí, que es una cuñita, digamos, como un parque de niños. Sí, es un parquecito de niños, en esencia, es un parquecito, tienes que ver, Bolívar es pequeñito, en realidad, sí. Interesante, Andrés, y más o menos, y conversando sobre el cólera, ¿cómo fue que llegó a su final, toda esta epidemia? Bueno, este, ese es otro, otro de los, de los, pasajes hermosos de nuestra historia, y que hablan, bien, de la fe de nuestras gentes, pero también de su ingenuidad, ¿no? Ve que ya hemos hablado de que, creían que el cólera, era de Nicaragua, creían que si se abrían las fosas, se salía, etcétera, ¿verdad? De la misma manera, el cólera, empieza en abril, recién llegadas las tropas, ya viene gente enferma, empieza a morir gente inmediatamente, tiene un pico, como, como el que, todavía estamos esperando, con la pandemia actual, precisamente, tiene un pico fuerte, en mayo, y va terminando, más o menos, en agosto, ya para junio, en julio, hay un bajonazo, y en agosto, ya desaparece. ¿Qué, qué hizo la gente de San José? se lanzó a las calles, bajo la rectoría de los curas, con, bueno, hoy nos parecería peligrosísimo, nos hubieran recetado a todos, confinamiento, pero, la gente se tiró a las calles, a hacer una rogativa, a tres, tres abocaciones divinas, San José, por supuesto, el patrono de la capital, ¿verdad? La Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, y el dulce nombre de Cristo. La, del dulce nombre de Cristo, fue la, la, la más fuerte, la que más, convocó gente, y se hacía, literalmente, todos los días, todos los días, todos los días, se le hacían dos rezos, dos rezos en la mañana, y en la tarde, al, al dulce nombre de Cristo, con sede en, en la iglesia del Carmen, y entonces, este, bueno, se dio, se dio la, la epidemia, ¿verdad? Hoy sabemos cómo se, hoy ya sabemos científicamente, cómo se comportan, es parte de lo que estamos, es lo que sucede ahora, ¿verdad? Eh, precisamente, todas las medidas, que se están tomando, tienen esa, esa connotación, ¿no? Que es, reducir al máximo, la curva de crecimiento, esperar que se estabilice, que nos contaminemos, un poquito todos, y ya nos inmunizamos. Digamos que en Costa Rica, en San José, nos fuimos inmunizando, por ahí de agosto, y entonces, en ese momento, en agradecimiento, al dulce nombre de Cristo, el, el presidente, Juan Rafael Mora, y el obispo, nuestro primer obispo, por cierto, don Anselmo Llorente y la Fuente, declaran, que, el dulce nombre de Cristo, va a tener una procesión, ad perpetua, es decir, que los josefinos, los josefinos de verdad, como vos y yo, tenemos que ir a la procesión, es, o sea, es sí o sí, eso se le juró, a la, se le juró, al dulce nombre de Cristo, que lo íbamos a hacer todos los años, y todos los años se hace. Qué interesante, y eso, ¿cuándo es, perdón Andrés, que se hace? El domingo de agosto. Primer domingo de agosto. El primer domingo de agosto, es, es en San José, con sede en el Carmen, usualmente, hacía esto, salía, por la avenida 3, hacia el oeste, daba la vuelta en el correo, por calle 2, que hoy está peatonizada, subía, al parque central, pasaba por el frente de la catedral, y volvía a bajar. Interesante. Era como un gran rectángulo. En algunos momentos, tuvo algún quiebre diferente, cuando la Merced todavía estaba, en la avenida central, y no, de hoy la conocemos por el hospital, por el hospital San Juan de Dios, pero digamos que ese rectángulo, es el que se ha mantenido, más en el tiempo, y, este, es, es interesantísimo, que, estamos, a más de 150 años, y todavía, todavía se haga la, la procesión, de hecho, tan agradecido, quedó el pueblo Josefino, que ya en 1858, se trajo la imagen, de la, del dulce nombre de Cristo, que es un niño muy lindo, vestido de rojo, que está, por lo general, en el altar izquierdo, a veces lo pasan al otro, pero por lo general, él tiene que estar en el altar izquierdo, de la iglesia del Carmen, es un niño precioso, un niño Jesús, vestido de rojo, la imagen se mandó a traer a Guatemala, una imagen bastante hermosa, muy lujosa, de escuela guatemalteca, y bueno, ahí se cerró ese capítulo, sin embargo, la dulce, el dulce nombre de Cristo, en, ya con esa imagen aquí, y con el Carmen como santuario, eh, ha sido, o sea, se le ha rogado, en otras ocasiones de crisis. Qué interesante, yo, honestamente, sobre ese tema, no conocía, en general, y, y es un tema muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Sí, es, 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 es lamentablemente, uno de los temas olvidados de, de, de nuestro, de nuestro pasado urbano, y es muy hermoso, de hecho, de hecho, el primer, mayordomo, de la cofradía, del dulce nombre, es el tatarabuelo, don Rafael Ángel Calderón, el expresidente. Ah, qué interesante, ¿verdad? El primer mayordomo. Es el abuelo, don Rafael Ángel Calderón, guardia, y el, el viceabuelo, de, de Rafael Ángel Calderón, Furnier. Bebo, mundo pequeño, ¿verdad? Es, es, es puro, es que es puro, puro chepo, ¿verdad? Que bueno, muy interesante, ¿verdad? Y creo que viene muy, muy, está muy relacionado, ¿verdad? Con los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Tiempos de crisis y de, y de pandemias, bueno, epidemias, pandemias, interesante cómo en ese momento reaccionó la ciudad, y, bueno, compararlo como, a como estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Como decía vos, antes hay mucho desconocimiento científico, hay mucho más conocimiento, y aún así nos sigue afectando muchísimo, ¿verdad? Y aún así nos sigue afectando muchísimo, eso, nos debería poner a pensar, a mi juicio, en la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Hoy estamos, mañana no sabemos, somos una especie, como otras, por lo tanto, somos finitas, tenemos riesgos, ve en este caso, decía un día de estos, se me va el nombre de este, un señor cura, que es articulista muy bueno, en la página 15 de La Nación, o sea, como un bichito microscópico nos venció, ¿verdad? Claro. Con toda nuestra tecnología, con todo nuestro orgullo, y es lo único que quiere es vivir, el cólera también, lo único que quería era vivir, y se llevó a una buena parte de la población de San José y de Costa Rica. Sí, imagínate. tendríamos que pensarlo, tendríamos que pensarlo muy bien. Ahora, otra es que tuvo repercusiones en la economía, en la peste del cólera. ¿Por qué? Porque cabe recordar que Costa Rica siempre ha sido un país con muy poca población, ahora tenemos un poquito más, pero siempre sigue siendo poca para el territorio, y en aquel tiempo la mano de obra era cara, porque recordemos, Roberto, que el costarricense, de mediados del siglo XIX, una buena parte de ellos, eso no es un mito, eran propietarios, aunque fueran miserrimos propietarios, aunque fuera una media hectárea, lo que tenías era tuyo. Cultivaba su propia tierra, sí. Exactamente, entonces, el problema de la mano de obra en Costa Rica ha sido desde siempre, no es sino ahora que nosotros tenemos un terrible desempleo, pero antes de la crisis del 30, aquí casi que no había desempleo en ese sentido. En el campo, la mano de obra era muy cara, entonces, el proceso del pequeño propietario, ¿verdad?, que venía ciertamente desde antes de la independencia, en Costa Rica, en el Valle Central en específico, se tendió a consolidarse, después del cólera, porque no había peones, entiéndase, mucha gente se murió, ¿verdad?, entonces, eso trae consecuencias en la economía, eso trae consecuencias en la economía, o sea, ¿quién cuidaba los cafetales?, que por cierto, todavía no era la gran industria que iba a ser después, estaba empezando a ser, ¿verdad?, entonces es interesante poner a 150 años de distancia, más o menos, en la balanza de ambas cosas, y pensar que, que un gobernante como Juan Rafael Mora, fue tan, tan preclaro de no solo ganar la guerra, y hacerlo bien, sino también sacar al país de esa crisis, ¿verdad?, porque ya, dos guerras, dos guerras, dos guerras, una de balas, y otra de sanitaria, ¿verdad?, y bueno, el hombre supo llevar al país de la mano, ojalá nuestras autoridades, nos lleven ahora por buen camino, parece que todo, todo parece indicar que vamos bien, y una buena mayoría de la gente, es ineludible que una buena mayoría de la gente se está comportando bien, ojalá lo sigamos haciendo, y ojalá vos y yo sigamos conversando de estas, de estas cosas, definitivamente, y con eso, y con eso, como dijiste ahora también, con eso despertamos el interés de nuevo, por esta ciudad adormecida, de estos días de confinamiento, Roberto. Claro, no Andrés, muchísimas gracias, de verdad, ya que no podemos salir a la calle, de verdad, como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo importante es seguir conversando, y bueno, y compartiendo todo tu, ese conocimiento tuyo, con la mayor cantidad de personas, y de ahí no, vamos a tener que seguir hablando, ahorita que hablábamos de, de los espacios donde enterraban a los, a los muertos, pues bueno, también deberíamos de ver en algún momento, los cementerios, verdad, y que. Vamos a, vamos a ir a los cementerios, ahí con fotografías antiguas y todo, podamos hacer esa vaina. Buenísimo, Andrés, de ahí no, hay mucho de que hablar, y que sea la primera de varias, y muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, gracias a vos, gracias también a la Universidad Veritas, por, por apoyarnos con esta, con esta serie de, con esta entrevista, y bueno, muchísimas gracias, de verdad, por, por tu tiempo, Andrés. Encantado, Roberto, para servirte, un abrazo al distanciamiento, social. Igual Andrés, a estar guardados, y para poder salir a la calle pronto. Hasta luego, y un gustazo escucharte Andrés. Buen día. Hasta luego.